Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo un nuevo review. Primero que nada, agradecerle a los sponsors que se siguen sumando en el canal. Más allá de todos los reviews que venimos haciendo de nuestros relojes, se están sumando muchas empresas que confían en el canal. Así que agradecemos a Newton. Este es nuestro segundo par de la marca. Ya estuvimos realizando y les estuvimos compartiendo en nuestro Instagram. Los que no estén suscritos en el canal, acaban de decir suscribirse. Así ven todos los contenidos este y los anteriores. Ya tenemos más de 800 videos de relojes, zapatillas, entrenamientos. Así que este 2020 a full. Y nuestro Instagram también es Universo Jim Zacarías. Bueno, vamos a empezar. Hoy es el caso de la Newton Gravity 7. La verdad que me gustó el color, todo la elegimos nosotros. Y gracias a Newton por permitirnos esta oportunidad. Primero estuvimos testeando la FATE 3. Que ya los que vienen siguiendo el canal, les voy a dejar el link acá. Donde hicimos el review de la zapatilla FATE 3. Por lo general siempre utilizamos un drop más alto. La anterior era de 4. Y el pop, o sea lo que hablamos alguna vez, los Pint of Power. Si ustedes lo ven acá, eran de 2. Ahora pasamos una zapatilla un poco más agresiva. Menos drop, pero también parejo. Porque el Pint of Power es 1. O sea, redujimos 1 de drop y 1 del Pint of Power. Así que quedamos más o menos en la misma relación. Después voy a estar testeándola en el transcurso del tiempo. Por lo general nosotros las zapatillas tratamos de respetar el uso que tienen. Las anteriores las usamos unos 700, unos 800 kilómetros y un poquito más. Pero ya había que hacer el cambio. Así que elegimos este modelo. Como les digo, la probamos. En este caso no fuimos al medio punto más. Como habíamos hecho con la anterior. O sea, nos quedaba un poquito más suelta adentro por el tema de la Maratón de Buenos Aires. Ahora pasamos al que nos quede bien justo. Hay un poquitito siempre de juego. Así que estamos en una 8.5 que es nuestro detalle. Después, el peso. Todavía no la probé corriendo. Así que recién la acabo de recibir. Y lo primero que quería hacer era compartirlo con ustedes. La verdad que estoy cada día más contento. Hay muchos productos que vamos a estar testeando este año. Tanto de indumentaria, auriculares, bluetooth, relojes, entrenamientos, zapatillas, geles. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mercado del running. Y posiblemente también lo que sea trail, tría, natación. Así que seguimos todos los días con estas ganas. Bueno, la verdad... Y ahora les voy a mostrar en detalle las zapatillas. La verdad que me encantaron. Pasamos de las FATE 3 a las Gravity 7. El drop era de 4.5. Porque en realidad, si no están acostumbrados, la idea es ir desde una zapatilla más, o sea, con mayor drop. O ir intercalando entre las de ustedes con este tipo de zapatillas nuevas. Donde buscamos justamente romper el equilibrio y aprovechar justamente la zapatilla de este tipo minimalista. ¿Sí? Así que bueno, eso en principio. Pasamos. Como les digo, lo que tienen las Gravity 7 que combinan lo que es rapidez con amortiguación. Porque también tienen el Newtonium. Ahí les saqué la suela para que ustedes lo vean. Es una suela que al estar tan cerca entre esta combinación del Pop 1, nos permite ser una zapatilla rápida y con un 52% de amortiguación mayor, que lo da el Newtonium. Así que bueno, hoy creería que no les voy a dar ningún otro dato. Recuerden que Newton también tiene los metatarsos elastizados, que eso nos permite que la zapatilla justamente esté muy cómodo ahí, que siempre se terminan rompiendo ahí. Y bueno, creería que por ahora nada más, después vamos a testearlas en detalle, vamos a estar corriendo y vamos a estar compartiendo con ustedes toda la experiencia. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, que se sigan suscribiendo acá donde dice suscribirse. Y bueno, a seguir presentando diferentes productos. Y si les gusta mi canal, déjenme en los comentarios. Muchísimas gracias.